La salud bucal afecta a las personas física y psicológicamente, influenciando su crecimiento, el disfrute de la vida, el mirar, hablar, masticar, saborear la comida y disfrutar de la vida social. La caries dental y la enfermedad periodontal son tan comunes en las personas que pueden desencadenar otros problemas de salud. Por eso, realizar una buena higiene bucal es tan importante como visitar periódicamente al odontólogo. Las dos enfermedades que más alteran la boca humana son la caries dental y la enfermedad periodontal. Todas ellas producidas por la placa bacteriana o biofil dental. ¿Qué es la placa bacteriana o biofil dental? Es un conjunto de microorganismos que se organizan alrededor de los dientes o sobre la superficie del diente y están metidos en una masita con los residuos alimenticios que tú dejas. Se han realizado varios estudios para comprobar que la enfermedad periodontal está relacionada con enfermedades sistemáticas. Dentro de esas están las cardiovasculares y la diabetes. Y esta enfermedad periodontal se ha encontrado que tiene mucha relación con ciertas enfermedades sistémicas o del cuerpo humano. Una de ellas es la enfermedad cardiovascular, otra de ellas es la diabetes, otra las enfermedades respiratorias y otra la artritis reumatoidea. En la boca es donde se acumulan grandes cantidades de bacterias que pueden pasar a la sangre y afectar a otras zonas del organismo. Los pacientes con algún tipo de enfermedad en las encías tienen entre un 25 y un 50% más de riesgo de padecer un trastorno cardiovascular. Es por esto que la salud cardiovascular depende de la salud bucal. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial y la enfermedad cardiovascular en Colombia representa aproximadamente el 23.5% de todas las muertes que se producen según el Observatorio Nacional de Salud Bucal en el año 2013. Para tener una buena salud dental, consuma alimentos como queso, nueces, palomitas de maíz o verduras. Estos alimentos forman una capa protectora para el esmalte de los dientes y ayudan a neutralizar los ácidos formados en la placa bacteriana. Limita el consumo de alimentos ricos en azúcar, pegajosos o fibrosos como pasas, miel, papas fritas y dulces que permanecen más tiempo en los dientes y tienen más tiempo para causar caries. Los caramelos, chicles y pastillas para la tos o el aliento también permanecen mucho tiempo en la boca. Durante este tiempo los ácidos atacan el esmalte de los dientes. Elija siempre su versión no azucarada. Evita en lo posible la ingestión exagerada de alcohol y té. No consuma bebidas gaseosas fuera de las comidas. El ácido fosfórico que contienen es una de las principales amenazas para la salud bucal. Aumenta el consumo de frutas enteras, verduras y pescado. La revisión de las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología para la prevención de la enfermedad cardiovascular se ha incluido a la periodontitis, o sea la inflamación de las encías y a la pérdida de tejidos de soporte del diente como un factor de riesgo cardiovascular. Una buena salud dental no debe ser preocupación solamente en la edad adulta. Desde el nacimiento ya se conocen casos de enfermedades bucales, según el Estudio Nacional de la Salud Bucal.